A ver si podemos saludar al presidente de la asociación Santa Fecina, Patricio López. Patricio, nos estás escuchando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te estás? Muy bien, Patricio. La intención es que nos cuentes un poquito con respecto al regional que comienza, que tiene realmente muchos equipos participando, que me parece que es muy importante la actividad para Santa Fe, para la región, en definitiva. Sí, Hugo. Mañana comienza el torneo regional B, que corresponde a 16 clubes que vienen acá a jugar a Santa Fe. Tenemos la ventaja, además, que hay 5 de los clubes nuestros que participan en este torneo, como son Cristiana, Sánchez, Uni, Alma Junior de Esperanza y Crer de Rafaela. El torneo es a partir de más de las 8 de la mañana a domingo, a tarde, sí. En tres canchas, que son la cancha de la asociación Santa Fecina de Hockey, en la cancha de Santa Fe Rugby y en la cancha de Alma Junior de Esperanza. Decías, la cantidad de equipos de la región son 5, ¿y en total cuántos? Claro, de nuestra selección son 6 clubes y son 16 equipos, que vienen de Casco de Corrientes, en Santiago de Victoria, y vienen también de Rosario. ¿Y esto termina cuando...? Y comienza mañana a las 8 de la mañana y termina el domingo a la tarde. ¿Y con serias posibilidades para los equipos de nuestra región en cuanto a poder clasificar muy bien? Sí, 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 sí. La que el año no clasifica la ganó el club universitario y hoy es uno de los clubes que compite. Y bueno, me imagino que entre universitario, Kijá y la Salle, este era el vencedor. También está Alma Junior, que está muy fuerte, Crer también. O sea, yo confío que en alguno de nuestros equipos va a tener, bueno, un desarrollo más que aceptable. Y en definitiva, si no nos toca a los equipos de nuestra institución, bienvenido sea que alguno de nuestros equipos también que sobresalga en la competencia y tenga merecido ganarlo, nosotros estaremos abiertos a cumplir la fuerza de nuestra ciudad a generar la competencia, sin duda. Perfecto. No es de la mejor la línea que tenemos, pero se te escucha bien y quería aprovechar, antes de terminar la nota, para que nos comentes, bueno, cómo se sienten ustedes como directivos del hockey de Santa Fe, por lo que se viene, digo, se viene canchas de agua en Santa Fe, se están haciendo trabajos muy importantes en el Kijá desde hace un tiempo para poder concretarlo, así que, y creo que hay más novedades pronto, así que para Santa Fe se vienen tiempos importantes para el hockey. Sí, mira, desde el tema de la parte de infraestructura, nosotros ya hacían muchos años que estábamos atrasados respecto a otras instituciones, y fue un poco la premisa de nuestra comisión directiva para trabajar con respecto a eso. Obviamente esto depende de un esfuerzo muy grande de la institución y también de esfuerzos clubes. Vos mencionaste al club del Ártico de Quijá, que está colocando una cancha de agua, está la brevedad, está también el CRAI bastante adelantado con el tema de una cancha sintética de arena, y se sumó también Alma Junior de Esperanza, que ya la tiene, o sea que sumado al proyecto que tenemos de la institución conjuntamente con la provincia para traer una nueva cancha de agua, estaríamos un poco ya cerrando filas en el tema de infraestructura. Sí, sin duda hoy por hoy, lo que te quiero aclarar, Hugo, que si bien necesitamos muchas canchas céspedes sintéticos, lo que se necesitan hoy por hoy, es canchas céspedes sintéticos de agua, porque hoy todos los torneos nacionales de primer nivel se compiten, ya porque en una época se decía, no, los torneos internacionales se compiten en canchas de agua. No, no, ahora son nacionales de primer nivel, o sea que si nosotros tenemos, desde los clubes o desde nuestra institución, canchas de céspedes sintéticos de agua, estaríamos ya quedando no fuera del calendario nacional, sino también del calendario nacional, porque eso es tan importante poder lograr ese objetivo, ¿está? Sí, sí, es la manera en que podamos incluso tener espectáculos internacionales, como vos decías, y que una selección argentina pueda venir a jugar. Por eso te digo, abrir las puertas un poco de la ciudad, hoy por hoy, para los torneos nacionales de línea B que estamos trayendo, y si Dios quiere, el año que viene ya, por medio de la Confederación Argentina de Jockey, ya estar en condiciones de infraestructura y logística para traer algún torneo internacional. Es decir, que la ciudad también se potencie el torneo internacional desde la mano del deporte, y en este caso el que nos corresponde a nosotros, que es el COPE, ¿no? Exacto, sí, sí, yo sé y tengo entendido, lo decíamos el otro día, incluso charlando con Eberdo Fernández, el técnico del Quillá, del trabajo que están desarrollando, bueno, Sergio Antoñaz y todo ese grupo que lo acompaña para llevar adelante lo que es el esfuerzo humano, el esfuerzo económico que significa tener una cancha de agua como la que va a tener el Quillá. Sí, 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 ellos armaron un grupo de trabajo muy importante, conjuntamente con el Club Náutico del Quillá, y sí, yo creo que era un puntapié inicial para el comienzo, te vuelvo a repetir, como el inicio para tener una primera cancha de agua, es fundamental, el esfuerzo de los clubes privados, en este caso el Club Náutico del Quillá, y a partir de ahí nosotros sumarnos conjuntamente con la asociación y la provincia a traer la otra cancha de agua, que además logísticamente es tan importante, o están tan certitas las canchas, que eso nos va a permitir traer internacionales y poder ir a las dos canchas, cosa que no se ve prácticamente en el país. Patricio, muchas gracias y que puedan desarrollar con absoluta normalidad y con éxito este torneo regional aquí en nuestra zona, este fin de semana a partir de mañana. Bueno Hugo, muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo grande. Un abrazo, Patricio López, presidente de la Asociación Santa Fecina de Hockey, charlando con nosotros con respecto al torneo regional que comienza mañana.